Pues ya estamos de vuelta a nuestro plató cuando son las 9 y 14 minutos de esta mañana, martes día 20 de abril y seguimos con la buena energía, la cual nos caracteriza, caracteriza, madre mía, caracteriza. Y volvemos a nuestro plató con este temazo, una versión mejorada de Cali el Dandy con Sebastián Yatra. Y les había dicho antes de que nos fuésemos a esta breve pausa de estos minutos musicales que a la vuelta íbamos a contar con unos invitados en nuestro plató y que para conocerlos tenían que quedarse ahí en sus sofás esperando, pues aquí ya estamos. Ahora sí, vamos a presentarle, como siempre empiezo por mi derecha, y tenemos a David Bass, muy buenos días. Buenos días. Él es ingeniero de sonido, cantante y productor del sello discográfico Cano Producciones, ¿no? Sí. Buenos días, otra vez. Buenos días. Y también a mi izquierda tengo a Tommy Kiss, que es cantante, ¿verdad? Sí, sí. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues ellos nos han venido a hablar sobre un tema que han sacado, pues con motivo de todo lo sucedido en el 7M, el 7 de marzo en la ciudad de Bata, que se titula Lloramos Todos, ¿no es así, Tommy? Sí, sí. Y me gustaría saber cómo empezó esta idea de la canción, cuándo se os ocurrió, por qué se os ocurrió. Bueno, mira, voy a empezar primero con el maestro, ¿vale? Es una falta de respeto por mi parte, lo siento mucho. No, 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 no. Bueno, la idea empezó por el artífice del sello discográfico, Don Candy, Don Jocomu. Entonces, pues, se le ocurrió la idea de sumar a todo lo sucedido en el 7M. Entonces, se le ocurrió la idea de, bueno, hacer un tema, un videoclip y todo, y para sumarnos todos a la causa. O sea, que nos trajo la idea, entonces empezamos a desarrollar la idea hace un mes, y, bueno, ya tenemos el producto, y por eso hemos creído conveniente, pues, venir a presentarlo. Pues, muchísimas gracias por acudir a Buenos Días, Guineo. Me gustaría saber, Tommy, tú eres el cantante, ¿no? Sí, cantante, ingeniero. Ingeniero también. ¿Cantas en Lloramos Todos? Sí. Me gustaría saber, ¿cómo te has sentido al estar cantando por una causa tan noble y tan bonita como es esta, de que al fin y al cabo un mensaje de aliento a todos aquellos que, pues, lo han sufrido y lo han pasado mal en el 7M? Pues, bien, imagínate que encuentras a tu madre llorando en casa y a tu hijo llorando. A ver, ¿cómo se puede sentir uno? Creo que muy, muy pálido, con mucho dolor, ¿me entiendes? Pues, así también yo me sentía, con mucho dolor. Por eso estaba cantando así. Entonces, eso supone que, para vosotros, yo supongo que ha sido algo muy, pero que muy difícil. Exacto. Porque, primero, al ser ecuatoguineanos, mucho seguro con procedencias de la parte continental, al escuchar algo así, algo nunca ocurrido en Guinea, pues, es como que, es ese momento en el que, en realidad, uno hace lo que quiere, pero con dolor, con sufrimiento. Porque no es lo mismo cantar, porque te has inspirado y has escrito, a diferencia de cantar, porque ha sucedido ya algo totalmente grave. Entonces, ¿crees que es uno de los proyectos, o creéis que es uno de los proyectos más difíciles a los que habéis tenido que enfrentar? Yo creo que sí. Creo que sí. Por la causa, primero, por la causa. Y... Sabe que nosotros somos artistas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay muchas maneras de llorar, muchas maneras de expresar los sentimientos, ¿verdad? Entonces, al presentarnos esta... Bueno, lo sucedió. Entonces, cuando el artífice, don Cándido, cuando se nos presentó la idea de sumarnos al luto, entonces, pues, tienes que inspirar, porque nos dio la libertad. O sea, primero, nos trajo el guión, el contenido del texto, que tenemos que decir. O sea, dentro de lo que hay que expresar dentro de la canción. Pero nos dio la libertad de que cada uno de los participantes, a menos que cree algo... O sea, que cada uno que exprese de la manera que... Se exprese, sí. Exacto. La manera de poder llorar o, qué sé yo, expresar sus sentimientos dentro de la ocasión. No dio la libertad. Pues, claro. Tal como dice Tommy. Entonces, vas a tu casa, empiezas a pensar, ves la tele, lo ves en directo, lo sucedido y todo. Pues, se te cruzan en un segundo mil... Mil cosas, mil... O sea, mil maneras de expresar los sentimientos y tal. Entonces, claro. A la hora de crear tu participación en lo sucedido y dentro de la canción, entonces, es algo sumamente difícil. Es fácil de expresar. Porque se suman muchas maneras también de expresar los sentimientos y tal y todo eso. Por lo tanto, es algo difícil. Es sentimental. ¿Y cuántos han sido los integrantes para que la canción se juega? Yo creo que ocho, ¿no? Ocho... Ocho, creo. Por ahí. ¿Podríamos saber más o menos quién es? Está Ricky Bass, está Piruchi Yapo, está DC Face, Alicia Mix, está Tomix, estoy yo, y está también Resu, ¿no? Sí, Resu, y también está Nardin B. Nardin B, sí. Ah, ok. Exacto. Así, mencionando a esos, por cierto, de renombre artistas, la verdad, acá estáis haciendo un gran trabajo. Y me gustaría saber si, bueno, algunos ya sabemos que no, pero ¿el resto pertenece a Cano Producciones? Sí. Casi todos. Casi todos. Casi todos pertenecen al señor discográfico. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo que buscáis habiendo sacado este tema? ¿Qué es lo que queréis expresar? ¿La tristeza, esperanza, un aliento de ánimo? Exactamente, ¿qué es lo que queréis expresar? Exacto, lo has dicho tú. Un aliento de ánimo. O sea, un aliento de ánimo. Primero expresar la tristeza, y luego un aliento de ánimo y esperanza a los damnificados. Bueno, pues yo creo que está más que claro. Cada uno tiene que expresar su pesar a su manera. Y obviamente un cantante, un productor va a ser produciendo una canción. Pues ya yo ya estoy, ya empiezo a ver el trabajo y ya después pues seguir comentándolo. ¿Qué es lo más difícil? Ha sido un mes supongo que de largo trabajo, al fin y al cabo lo habéis dicho, es un tema también muy delicado, no se puede tratar a la ligera, son muchos sentimientos encontrados. ¿Cuál ha sido lo más difícil que habéis tenido que lidiar con ello? Lo más difícil? El hecho de cómo transmitir a lo mejor ese dolor a través de una canción. Eso es, eso es, o sea, transmitir, cómo transmitir el dolor y luego cómo ordenarlo, porque son muchos participantes que ahora uno expresa sus sentimientos. Y luego unir todos esos sentimientos y convertirlo pues en una misma sola cosa, ¿no? O sea, es todo difícil entre las mezclas, las distintas maneras de expresar los sentimientos, ¿verdad? Sí. Entonces, y luego pues unir todo, todo el dolor. Pues quería saber, con perdón, quería saber si la canción ya está en público o tendremos que esperar más. Sí, 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 estoy ya en la televisión de Guinea Ecuatorial y estamos intentando hacer todo lo posible, porque es un videoclip ya está realizado, de hecho lo tenéis aquí. Lo tenemos, lo tenemos, de hecho me gustaría que lo veamos un fragmento y después lo volvemos y lo comentamos un poco, si os parece, ¿vale? Así que nada, queridísima audiencia, vamos a poner el temazo que nos van a presentar nuestros dos queridos, nos han venido a presentar nuestros dos queridos invitados. Lloramos todo en conmemoración a lo sucedido en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en conmemoración a lo sucedido en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. En Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Lloramos todo en Bata por el 7M, así que vamos a verlo. Es decir, lo que tiene cada cantante, no poder aunar todo eso para formar, para poder tener esta canción, quería saber. Porque seguro que no ha sido nada fácil. No, 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 no ha sido nada fácil. Bueno, como dije ya antes, ahí está lo difícil, poder unir todo eso, porque cada uno tiene su distinta manera de expresar sus sentimientos, pero todos nos hemos ido a una causa, y luego pues nosotros como también técnicos, y quiero rectificar que no somos ingenieros, o sea que hay diferencia total entre un ingeniero de sonido y un técnico superior. Yo soy técnico superior, ¿vale? Entonces, ingeniero... Estamos acercándonos a eso de la ingeniería, pero yo soy técnico superior. Yo todavía no he llegado a ingeniero. Yo opto a llegar a ellos, pero todavía no. Entonces, y también de los participantes había uno que no había nombrado, que se llama Fidel. De hecho, por ejemplo, en el fondo, escucha su voz ahí. Entonces, lo difícil es la mezcla, lo difícil es mezclar todo, unir los sentimientos, aunque uno tenga distintas maneras de expresar sus sentimientos y todo, pero lo difícil para nosotros es como hemos podido unir desde el primer artífice, porque Kano también es músico, no han dicho yo como. Es músico y es el artífice de esa gran unión, ¿no? Hemos tenido que pasar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y ahí va a venir mi pregunta. Exacto. Hemos durado un mes, más o menos. Y luego, cada día, empezamos a veces a las 8 de la mañana, a veces a las 9, trabajando hasta las 11, 10, 11 de la noche, para unir todo eso. O sea, que no es nada fácil. Última pregunta, Pilar. Tengo otra pregunta. Sí. Hemos escuchado Fadambo, Loefa, Anobones, Bubi, ¿por qué de eso? ¿Por qué en diferentes lenguas? Sí. ¿Representación de todas las lenguas de la idea ecuatorial? Sí, de todas las lenguas ecuatoriales. ¿Vale? Sí. Así, para que... ¿Sabes que todos nosotros hemos sufrido? Es lo que nos identifica. Es lo que nos identifica, ¿me entiendes? Sí. Toda la lengua, eso sí. Bueno, desgraciadamente, en la tele lo que cuenta es el tiempo, y nosotros vamos casi con el tiempo apretados, pero agradeceros en primer lugar que hayáis podido contar con nosotros para venir a presentar vuestro videoclip, porque además sois todos artistazos, lo estaba comentando antes en publicidad, que a lo mejor muchos hemos vivido en otra época, pero aún así tenemos esos nombres presentes de épocas de nuestras madres, de nuestras abuelas, y que es un reconocimiento poder entrevistaros, la verdad. Y que me gustaría que diéseis breves conclusiones a nuestra queridísima audiencia, maestro. Bueno, a la audiencia, pues, ¿qué tengo que decir? Pues la audiencia ya está... ya sabe todo lo que expresa esa canción, ya sabe lo que sucedió en el 7M, y pues claro, decir a la audiencia que estamos aquí, estamos todos con Bata, Bata es todo, toda la idea ecuatorial, y pues nada, decir a la audiencia que comparta con nosotros con esa canción y expresa los sentimientos y hacia toda la causa de Bata, ¿no? Exactamente. Tommy. Eh, primero, primero quería decir a todos esos hermanos que han sufrido en Bata, que estamos con ellos, y que apoyamos, que nos apoyemos en los momentos duros y buenos. Y a la audiencia que hemos presentado ese trabajo para que estemos unidos todos. Así es lo que puedo decir. Y una, por favor, que me lo quería olvidar, quería dar mis agradecimientos a todos los contribuyentes, a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial, en principio, por todo lo que... cada uno da su granito de arena, todo lo que aporta, ya sea económicamente, a nivel de materiales y cosas de estas, para todos los damnificados. Y también mis agradecimientos a Cano Producciones, por haber hecho posible la realidad de expresar nuestros sentimientos hacia la causa de Bata y al mundo internacional, a todos los países que se han unido a la causa de Guinea Ecuatorial y mis agradecimientos a todos ellos. Y nuestros agradecimientos también a vosotros por haber presentado este proyecto tan bonito, lo cual reúne todas las lenguas, reúne a toda Guinea Ecuatorial en un mismo sentimiento que tenemos todos y proyectarlos en este tema. Muchas gracias. Y como no también a Televisión Asonga por recibirlos hoy. Exacto. Claro. A la Televisión Asonga. Y gracias por el programa, que es muy bonito. Exacto. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a tener que ir despidiendo a nuestros queridos invitados del día de hoy y lo vamos a hacer, como no, una vez más, poniendo este tema para que toda nuestra audiencia disfrute nuevamente de Lloramos Todos. Vamos a verlo de nuevo, chicos. Vamos a verlo de nuevo. Música Música Demasiado dolor llevo mi pecho Os echaré de menos cada momento Aun las palabras no sirvan de consuelo Basta, estoy a tu lado Mom, 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 Marie, Marie Hay sonido, amor, no te ni ve, te ni ve No me encerro a mi mal, no sé, porque lo ve No me encerro a mi mal, no me encerro a mi No sé, porque lo ve, te ni ve No me encerro a mi mal, no te ni ve No me encerro a mi mal, no te ni ve No me encerro a mi mal No me encerro a mi mal, no te ni ve Pues ya estamos de vuelta a nuestro plató cuando marcan en nuestro reloj las 9 y 36 minutos en directo. Desde Buenos Días vine aquí en el plató de Azonga Televisión y después de despedir a nuestros invitados que ya han podido ver un trocito adelantado también del videoclip.